Bueno, pues como bien os decía, vamos a pasar a presentar al equipo de personas de hombres y mujeres que forman parte de esta candidatura del Partido Popular para las próximas elecciones del 24 de mayo. Un equipo de personas formado por hombres y mujeres que combinan perfectamente la experiencia de las personas de mayor edad que llevan también tiempo en el Partido Popular, que también han tenido experiencia en el Gobierno, con otro grupo de personas que aportan su juventud, sus ideas renovadas, sus ideas de mejorar las cosas, de proponer cosas nuevas para nuestro pueblo y creo que ese gluten de cosas va a hacer que nuestro equipo sea el equipo mejor valorado por los ciudadanos para que nos voten a partir del próximo 24 de mayo. Como decía, es un equipo renovado, con experiencia y con juventud, pero sobre todo comprometidos y no comprometidos solo con el Partido Popular, que es muy importante, ¿no? Ahora que se habla mucho de la política y de la clase política, de las siglas políticas, yo creo que en los municipios la gente se compromete con su pueblo, la gente se compromete con su pueblo porque quiere mejorar su pueblo, quiere mejorar su barriada, quiere mejorar su entorno, quiere mejorar sus asociaciones, quiere mejorar su ciudad y quiere ser referente en su ciudad. Por lo tanto, son gente comprometida y si se comprometen con su pueblo están comprometidos también con la candidata y alcaldesa de Rota, con Eva Corrales. Por lo tanto, todo el cariño, todo el apoyo de toda la candidatura está centrado en nuestra candidata y alcaldesa, está centrado en Eva Corrales y por lo tanto, de ahí nuestro lema, Eva mi alcaldesa, porque ese será el eslogan y la frase que tendremos todos en nuestras bocas, alcaldesa, a partir del 24 de mayo, por la noche, cuando tengamos los resultados finales. Y ahora sí, vamos a presentar esa candidatura, como decíamos, una candidatura que conjuga la experiencia y conjuga la juventud. Una candidatura extraordinaria que vamos a presentar uno a uno y que formarán parte de este escenario, de este acto tan importante para nosotros. Los sueños cambiaron el destino de los hombres y de las naciones. Empezamos con el número 23, el número 22, suplentes en esta candidatura, pero no por ello menos importante. Ellos son fieles a este partido, han estado toda la vida apoyando al partido y han apoyado desde el primer momento a Eva Corrales. Ellos, uno relacionado con el mundo del campo y otra, una madre ejemplar que ha apoyado y es una gran amiga de nuestra candidata Eva Corrales. Con el número 23, en primer lugar, pasamos a Emilia de Lía Hernández. Y entre unos y otros, allá estás tú. Somos los mismos, somos distintos, pero nos llaman multitud. Perdónen que no me levante cuando digan de frente y al paso. No somos tropas, no somos soldados. Mejor gotas sobre olas flotando. Y con el número 22, Antonio Neva. El número 21 no está por cuestiones laborales afuera de la localidad, pero también le vamos a dedicar un fuerte aplauso. Y es que él es José Antonio Hernández Forja, es el hijo de nuestra gran amiga y compañera Manuela Forja. Él ha querido, por petición propia, ir el último de la lista, ir el 21, en honor y en recuerdo al trabajo que su madre hizo durante tantos años en este partido. Una de las delegadas más importantes de servicios sociales y la delegada de la mujer más sobresaliente del Ayuntamiento de Roca. Y seguimos con este equipo de personas. Ahora un grupo de personas que os voy a decir de estas tres personas. Uno que representa el candidato más mayor de todo nuestro equipo, que tiene una fortaleza increíble y envidiable. La otra, una persona fiel a Eva Corrales, comprometida además con la iglesia y que siempre está pendiente de los ciudadanos. Y la otra, pues no sería objetiva, pero creo que todo el mundo lo conocéis, que es un autónomo ya jubilado, trabajador incansable y que pone a su hija por encima de todo, que es mi padre. Así que el número 20, un momentito. Mi padre es que tiene muchas ganas de salir, papá, un momentito, que dónde esto está. Date la vuelta, venga. Tiene muchas ganas, que se nota que es mi padre. Con el número... Venga, lo vamos a hacer salir. Con el número 20, Fernando Izquierdo Márquez. Y con el número 19, como decía la persona más mayor de esta candidatura, pero no por ello, con menos vitalidad, Alfonso Ballesteros Arroyo. Y con el número 19, como decía una gran amiga y una gran madre, como es Encarnación Gómez Jiménez. Bueno, continuamos con una persona que a lo mejor para muchos de los que estamos aquí no es muy conocida, pero en el círculo en el que ella se mueve sí que lo es. Ella lleva 14 años ya viviendo en Rota, es colombiana y es la representante y la que ayuda a todas las personas latinas e inmigrantes que llegan hasta nuestro pueblo a integrarse, a conocer nuestra ciudad, a conocer lo que necesitan para poderlos ofrecer. Y una persona que está muy implicada, muy trabajadora y muy voluntariosa con el pueblo de Rota. Con todos vosotros, el número 17, Gloria Amparo, Duque de Muñoz. Hoy sabemos que lo importante es soñar y liberar nuestro inconsciente del filtro de censura en el pensamiento. Pero creemos que al soñar perdemos un tercio de nuestra vida y nos equivocamos. Bueno, y ahora nos toca hablar del grupo que revoluciona la candidatura. Cada vez que tenemos reuniones, cada vez que tenemos temas de trabajo, son las que revolucionan la candidatura. Es el grupo de los más jóvenes de la candidatura. Ellas están prestando, y ellas y ellos, porque del grupo solo hay uno y la mayoría son mujeres. Siempre están poniendo ilusión, ganas, trabajo. Siempre están nerviosas porque quieren hacer cosas, quieren trabajar. Chiquillas, esperaron, esperaron que ya tendremos días para trabajar y para jartarnos. Ellas no se cansan, ellas quieren más y más y más. Y por eso hoy están aquí también acompañando en esta candidatura con el número 16, estudiante y aficionada a la música a tope, Laura Lanzarote Calero. Con el número 15, un joven entusiasta, trabajador, voluntario de Protección Civil, Ismael Bernal Miran. Con el número 14, a una niña a la que no le podemos quitar la sonrisa. Yo no sé si duerme riéndose, porque es que todo el día está con esa sonrisa en la boca. De una familia muy querida en Rote y también dentro del Partido Popular, como es la familia de los abuelos. Y con todos nosotros, el número 14, Rosa Armario Izquierdo. Y ahora seguimos con la gente joven, ¿qué estamos? Estas son de la pandillita que yo os contaba antes, que revuelan toda la candidatura. Una niña guapísima, que está estudiando también para un grado superior y que tiene revolucionado, como decía, a todo el equipo. Con nosotros el número 13, Rocío Izquierdo Fénix. Pasamos a un grupo de personas también de esta candidatura. Trabajadores, padres y madres de familia, trabajadores, autónomos, algunos de ellos. Y si cuando hablamos de autónomos hablamos de que no tienen horario ni horas en el día para terminar de trabajar. Empezamos con el número 12, con una trabajadora innata que le encanta su profesión, que conoce su profesión al dedillo y que es vocación, la educación. Con nosotros el número 12, Mari Carmen Puyana Escudero. El número 11, una persona que lo conocemos todos porque ha tenido su negocio local durante muchos años en Rota. Profesional de la fotografía, pero amante también de la cultura roteña porque participa también de la Semana Santa, de las hermandades y de muchísimas otras cosas. Con nosotros, para nosotros es un placer que lo sepas. Con nosotros nuestro número 11, Francisco Jesús Niño Vargas. Bueno, nuestra candidata número 10, puedo decir muchas cosas. Es una gran amiga de la candidata, es una persona trabajadora, imaginativa, con dotes de líder, pero lo que resume todo a ella es que es la gran confidente de nuestra candidata porque es su hermana. Con nosotros el número 10, Esther Corrales Caballero. Y ahora me toca presentar no solo también a una histórica del Partido Popular, sino también a una gran amiga. A una gran madre, a una mujer trabajadora, autónoma, pero es que además todavía le sobra más tiempo para dedicarse al mundo de la cultura, a estar en el Orfeón Virgen de la Calera, en estar dentro de Lampa de su colegio como ha estado en otros años, en dedicar muchas horas al fútbol que es la gran pasión de sus hijos. Así que con todos nosotros, un placer también, con el número 9, Rosario Grande Márquez. Llegamos desde el número 23 ya, vamos para el número 8. Una persona que ha revolucionado también las nuevas generaciones dentro de nuestro partido. Un joven comprometido con el partido y comprometido con ROTA, que además participa, como decíamos, en el mundo de la cultura también, en el mundo de los caballos, miembro también de la Asociación de Caballistas, que ha estudiado, diplomado en Relaciones Laborales, que sigue formándose y que tiene unas ganas tremendas de trabajar por ROTA y para ROTA, con nosotros el número 8, Juan Ramón Caballero Márquez. El número 7 de esta candidatura es una mujer que también ya lleva años de gestión dentro del ayuntamiento y que ha tenido la responsabilidad de trabajar durante estos años en una de las delegaciones más importantes que cualquier ayuntamiento ha podido tener en estos años, que es la Delegación de Servicios Sociales. Una delegación que, aunque no tiene una gran trascendencia en los medios de comunicación, o eso parece, pero sí tiene una gran trascendencia en las ayudas que ofrece diariamente a la familia. Ese trabajo callado, ese trabajo silencioso, pero un trabajo muy duro, pero también muy gratificante, lo ha hecho durante estos años María Ángeles Carvajal Solano. Nuestro número 6. ¿Qué decimos? Porque además todos lo conocéis, además. A pesar de su juventud, ha sido un empresario que se ha dedicado al difícil mundo de la hostelería, los que estáis aquí conocéis el difícil mundo de la hostelería, que no tiene horas en el día para terminar de trabajar, pero él se unió decididamente al Partido Popular y al proyecto de Eva Corrales con decisión y sin ningún tipo de complejo, que son muy complicados en estos tiempos. Por eso, por ese compromiso, por esas fuerzas, esas ganas que tiene de trabajar con nuestra candidata y alcaldesa Eva Corrales, hoy está aquí Juan Jesús Pérez de la Latra, Milán. Hoy sabemos que lo importante es soñar, liberar nuestro inconsciente. El número 5. Yo es que no tengo palabras para el número 5. No sé cómo lo puedo definir. A ver, voy a leer lo que me he preparado porque es que de verdad me he bloqueado. Es verdad. Envidio a esa vitalidad que tiene todos los días, que se levanta más temprano que ninguno de los que estamos aquí. Está en la calle más temprano que ninguno de los que estamos aquí, de lunes a domingo. Y sin desprestigiar a nadie, creo que todos tenemos que ser conscientes de que ha sido el mejor delegado de limpieza que ha tenido el Ayuntamiento de Rota en su historia. Por nosotros, Francisco Lainez Martín. Ahora os hablo de un gran deportista, porque toda la vida ha sido deportista. Él se siente deportista de forma innata. Él ha sido uno de los mejores delegados de deporte durante este tiempo. Es un hombre incansable en su trabajo. Es un hombre comprometido, pero yo, si lo tengo que definir por lo que lo conozco, por el tiempo que llevo trabajando con él, es que es una gran persona y, sobre todo, amigo de sus amigos. El que conoce a Paco Corbeto lo sabe. Con nosotros, Francisco Corbeto. Ah, y el primer delegado de Igualdad en la historia del Ayuntamiento, que está haciendo un trabajo envidiable. Bueno, el número tres es una muchacha estupenda. Me voy a ahorrar hacer el paseillo, pero yo tengo un gran orgullo, una gran satisfacción de que Eva Corrales y mi partido haya decidido que un año más, una legislatura más, vaya apoyando y me permita seguir trabajando por mi pueblo, junto a la que va a ser mi alcaldesa, Eva Corrales. Yo soy la número tres auxiliadora extrema. Bueno, y para terminar, nuestro número dos, que también lo conocéis sobradamente, una persona que a pesar de su edad, los dos empezamos más o menos en la misma época y hemos compartido muchos sinsabores, muchos momentos de alegría, como ocurre en todos sitios, pero también muchos momentos complicados y difíciles. Él, a pesar de su juventud, es secretario general del Partido Popular, en Rota, es portavoz del grupo municipal, en el ayuntamiento, su compromiso y su trabajo es firme, es incansable, no lo supera a nadie, y ha llevado delegaciones de tanta importancia, de tanto peso, como es Hacienda, como es Fiesta y como es Participación Ciudadana. Con todos nosotros, nuestro gran querido amigo y de la gran familia conocida por todos los cubalas, Oscar Curtido Naranjo. Espérate por aquí, porque ahí se lo voy a saltar yo, ¿sabes? ¡Gracias! ¡Gracias!